El hecho de que la pandemia esté en remisión no significa que la sanidad pueda prescindir de los profesionales que durante todo este tiempo han estado contratados como refuerzo. Es un hecho que la pandemia nos dejó con las vergüenzas al aire y evidenció que el sistema sanitario andaluz era deficitario en recursos humanos y materiales. Ahora, con las listas de espera disparadas y siendo necesario reforzar nuestra atención primaria, se hace indispensable que todos los profesionales que han trabajado como apoyo a nuestro sistema durante estos dos años de pandemia permanezcan trabajando en ella. Si es que realmente la administración tiene un compromiso real por fortalecer la sanidad andaluza, la no renovación de estos profesionales sería un sinsentido que abundaría en el deterioro de la calidad de nuestro sistema sanitario público y la gran perjudicada, como siempre y de nuevo, sería la ciudadanía.